Para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esta cumbia caliente Para que todos la gocen bailando Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar, pero báilala Como la quieras bailar Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera, moviendo la cadera Moviendo la cadera A la de, 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 a la de Ahora sí, los dueños del suiz Pa' que se... Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito Ese botecito, si no se mueve su sida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena, ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Muevelo, que muevelo, que muevelo Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito ¡Vamos! ¡Vamos! Miren que el amor ya está aquí La guerra no borra Tiene un cuerpo muy fuerte Con la raralidad La muerte no la deja a la ciudad La guerra no borra Tiene un cuerpo muy fuerte La guerra no borra Tiene un cuerpo muy fuerte Tiene un cuerpo muy fuerte Así Sí 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 y zapateenle y te traigan la bota soy... soy de mi quinto torre de saltado en el dolor y que no esté sola, que no esté en medio cuando resulte el vol de lo medio comprometido ay 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 Hay más por Dios, por Dios todo el sueño Que me estén en la tambora, que me toquen en el querido Y después el niño perdido, y por eso vuelto a ir Para que vean como me pinto, así hay Hay más por Dios Y ese es el compadre, arritme, se lo fremo Y así se baila como en el rancho compadre Y ya me va a poder para toda la raza de Guanajuato y la Y ya por Terlaya, mi compadre Y nos vamos a saltar mil pocos, ¿sí oiga? ¡Súperos a la clave, ¿sí oiga? ¡Vamos para los coches de gallego! ¡Echo el frigo! ¡Ale va! Y hasta el próximo día, nos vamos a ir para Santa María de Bordeca ¡Ale va! ¡Ah! El finishing Sacuda primo, sacuda ¡Vientela! ¡Ho'ho! ¡Oh! ¡Middle, piddle-dude! ¡Tiene la ny Coopan! ¡Middle, piddle, pide, pide! ¡Middle, piddle, pide! ¡Middle, pide, pide!